Las películas son sueños que jamás olvidas ¿Sammy? Las luces lo cambian todo Es difícil encontrar nuestra casa Es la oscura que no tiene luces En esta familia están los científicos frente a los artistas Sammy es de los míos Ha salido a mí ¿Qué tipo de película vamos a hacer? Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo Podrías animarle un poquito Tu madre debería haber sido concertista de piano Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes No basta con que algo te encante también hay que cuidarlo Es más importante que tu afición Deja de llamarlo afición Mamá, tiene un mono ¿Por qué has comprado un mono? Porque necesitaba reírme Siempre tienes que ser el centro de atención Deja de gritarle Llevas semanas faltándome al respeto ¡Soy tu madre! La familia y el arte nada te partirá en dos Si dejas de hacer películas le romperás el corazón a tu madre No sé qué hacer ya Haz lo que te dicte el corazón ¿Qué parte te ha gustado más?